Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos respetar Hagamos un balance del pasado Como esos exámenados sin rincos Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris en nuestro amor Lentamente fue creciendo la visión de la caída Las sombras del ayer nos envolvió Y no atinamos a luchar No ves Estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que me ahoga Perdona, no lo pude mediar Mi corazón se abrió de pared El ayer nos envió su herida La voz de la vida La voz de la mano es abrió su herida abrió su herida, un año nada más, un año gris, en un amor duró la vida, lentamente fue creciendo la visión de la caída, las sombras del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar una vez, me estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga, perdona, no lo pude remediar, mi corazón se abrió de pared en pared. Gracias.